¡Suscríbete al canal! Esta con ropa, esta no traía ropa, yo le puse este vestidito Como verán, ya la abrí Porque les he comentado antes que no muestro las muñecas sin ropa Porque luego a veces me reportan los videos Entonces este, por eso es que la abrí Pero bueno, vamos a sacarlas y les voy a estar mostrando las que venían en esta bolsita Como les digo, esta bolsita fue de $3.98 Es bien curioso porque a veces las muñecas las ponen Vienen tres en la bolsita de $4 dólares y a veces vienen solamente dos Entonces este, no sé en qué se basen ellos Pero en esta ocasión venían dos y pues por $4 dólares Pero se me hizo bien porque pues básicamente $2 dólares cada una Y bueno, la primera es esta Y esta es de esas que se le doblan las piernitas así como pop and snap Eso sí Ella tiene su cabello completamente café Ah no, de hecho trae un listón aquí, una mechita en azul Pensé que era toda completamente café, no había visto que traía esto O sea, vean, trae una mecha en azul Y venía esta otra Pero le digo, esta otra no traía ropa Pero sí, esta más que nada Ya tengo unas skippers Pero me gustan las skippers Me encantan las skippers Y de todos los años, de hecho Desde los ochentas que han salido me han gustado las skippers Entonces la vez que las encuentro en buenas condiciones las compro Y pues tengo varias Esta, de hecho, el vestidito este no es de ella Este vestidito, bueno Realmente le queda un poquito grande, siento yo Pero me gustó porque este vestidito Yo tenía mucho que lo quería Este es un vestidito de la colección de Sunreal Y bueno, es el vestidito de Hello Kitty jugando tenis Y vean, está bien bonito Y este vestidito yo nunca lo encontré cuando estuvo en tiendas Acá en mi área De hecho, les hice un video de las diferentes ropitas que encontré de Hello Kitty Y este vestidito jamás lo encontré Entonces qué padre que por fin lo haya encontrado Y lo encontré con una skipper Entonces, bueno, más que nada Por eso también agarré esta bolsita Porque aparte de que venía la skipper Pues venía con esta ropa Entonces así como que doble score Entonces sí, viene esta skipper con su pelito azul Y con este vestidito súper bonito de Hello Kitty Y les digo, ella es de las que se le doblan las piernitas Y venía también esta Y esta skipper Esta de hecho es más nueva Guiándome por su cara es más nueva que aquella Si ven, tiene su cara diferente Tiene su cara diferente Aparte que tiene la boca abierta esta y esta no Pero la cara en sí es diferente Los ojos estos los tienen más chiquitos y así Entonces este... Pero está bonita Y les digo, esta... Bueno, y esta pues las dos tienen sus brazos así doblados Esta no se le da unas piernas De hecho, si escuchan, esta tiene las piernas duras Aquella las tiene como de goma Y esta yo le puse esta ropita Les digo, no traía ropita Yo le puse esta que tenía aquí Así que bueno, pues... Pues ya quedó bien Entonces le puse esta ropa Pero está bonita Y ella tiene una mechita en... En morado Así como en color lila Pero está linda Entonces bueno, pues venían esas dos Entonces sí, agarré esas dos skippers por $3.98 Y después fui a otra tienda Y vean, encontré otra más Y esta me costó $3 ella sola Aquellas dos por $4 Esta me costó $2.98 Por esta sola Y esta fue en la tienda de Trip City Esta la compré porque... No sé, me gustó la skipper Pero aparte Me gustó la ropita que trae Me encanta la blusita Dice, trae esta blusita que dice Music Band Que creo que esta es una blusita de Barbie Esta no creo que sea de skipper Porque la veo un poco grande Pero no importa, está padre Y bueno, las mallitas estas también Creo que se le ven lindas Así que más que nada Ella la compré por su ropa Porque les digo que normalmente Siempre las encuentro sin ropa Y me es difícil encontrarles ropa que les quede Entonces dije, esta tal ropa me la llevo Nada más por eso me la traje Entonces bueno, pero sí Es esta, está bonita So, ahora tengo tres skippers más Ya tengo un montón de skippers Y bueno, ahora vamos con estas Que estas las encontré En la tienda de Texas Trip Store Y estas, si no me equivoco Me costaron 6 dólares Por esta bolsita Pero bueno, les digo Estas las encontré en Texas Trip Store Y me costaron 6 dólares por los tres Básicamente 2 dólares cada uno Aunque bueno, tuve que comprar la bolsita completa Obviamente Y bueno, los compré Primero que nada Porque venía ella ¡Vean ella! Es una Made to Move Y es la Made to Move Esta como de pelo rubio Así como súper chino Trae el pelo bastante mal tratado Pero creo que a lo mejor se lo puedo arreglar O creo que se lo puedo arreglar No, no, porque no Este No venía con esta ropa De hecho Por eso fue que la saqué Porque todos venían sin ropa Esta me costó básicamente 2 dólares Y no traía ropa Pero esta muñeca Yo nunca la encontré en tiendas Entonces Qué padre Que la haya podido conseguir En la tienda de segunda Porque esta Made to Move Yo no la tenía Y está padrísima Vean qué bonita está O sea, es esta No recuerdo ella Qué ropa traía originalmente Pero Pues está muy padre Y les digo Yo le puse esta ropa Nada más para Propósito del video Pero en realidad No traía ropa ella Y bueno, es una Made to Move Es como Su piel así como morenita Su cabello rubio Está muy bonita ella Entonces, bueno Pues ella es la primera Que venía de esa bolsita Y el siguiente Que venía Es este Y este Viene siendo El Ken De Toy Story Sí Yo sé que me van a decir que no Yo sé que me van a decir Me van a discutir Ese no es el de Toy Story Así no se ve el de Toy Story Pues sí Es el de Toy Story Traté de dejarles una foto Pero sí Este viene siendo El Ken Que venía Me parece que salió En un set del 2010 Junto con Barbie Y está muy diferente De hecho cuando yo lo vi Yo tampoco lo reconocía Yo dije yo ¿Quién es él? Y luego cuando vi Que O sea Busqué en Google Ya por fin Encontré información sobre él Vi que era El Ken de Toy Story Y así como que Pero se ve completamente diferente O sea Esa cara está completamente diferente De hecho me llamó la atención Porque era la cara diferente Pero ya cuando lo vi Dije yo Ese no creo que sea El de Toy Story Pero en realidad Sí, sí lo es Este Es de Mateo Bueno dice 2009 Mateo Pero en realidad El set salió en el 2010 Y tiene las piernas así Este También como de pop and snap Entonces se le doblan las rodillas Y ese show no lo traía Les digo Venía sin ropa Pero sí Este viene siendo Del set de Toy Story Del 2010 Me gusta No se parece absolutamente Nada al muñeco Conocemos de Toy Story No sé por qué Lo hicieron tan diferente Pero se me hizo padre Este Haberlo encontrado Así que bueno O sea Aparte me gusta el molde Me gusta el molde No me gusta que sea el de Toy Story Pero me gusta el muñeco Entonces pues está padre Y el último que venía Era este Que me parece Muy padre Porque si recordarán Yo tenía uno De hecho en mis En mis vlogs de Barbie Utilizaba uno similar Nada más que tenía el pelo café Y se me quebró Le hice cambio de cuerpo Y le quebré el cuerpo Y le quebré la cabeza No sé qué hice No le quebré la cabeza Creo Este Entonces pues que padre Que conseguí otro similar Y bueno le puse este short Les digo Tampoco este no traía Sus shorts Pero bueno Le conseguí este Se lo puse Llegando acá a la casa Nada más Pues para el video Pero también se le doblan Sus piernas Y este está muy padre Este es como de los ochentas Creo Este Si dice 1983 O este es súper antiguo Y vean Tiene cuerpo de plástico Está como muy curioso Porque los brazos Los brazos los tienen De un material Las piernas Las tiene de otro material Y esto lo tiene De otro material Y la cabeza Lo tiene de otro material Está como Bien capiroteado Este muñeco Pero me gusta Está muy padre Pero sí Estos fueron los que compré En esta ocasión Estas fueron las bolsitas Que logré encontrar Este Que rescate Estas son las muñecas Que rescate De la tienda de segunda Les digo Esa muñeca de Toy Story Este Ken Súper padre De los ochentas Las dos Scapers Que esta es como Más antigua Y luego Estas que son como Más nuevas Y ella que venía En la misma bolsita Que ellos Les digo Los tres venían sin ropa Tanto ella como estos Pero llegué Y les puse aquí Una ropita Nada más para mostrárselos Pero pues sí Básicamente me salieron En dos dólares Cada muñeco Con excursión a ella Que me salió en tres Pero creo que me fue Muy muy bien En esta ocasión Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos